En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aunque reconoció que la inseguridad pública que padece Michoacán ha lastimado al sector empresarial, Carlos Galvez Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, aseguró que el manejo mediático de la misma es más perjudicial. Ha tenido afectaciones, pero yo creo que el atorarnos mediáticamente en ese tema nos ha afectado más que lo que nos han afectado las acciones de la delincuencia. Galvez Herrera agregó que la generalización que se observa en notas informativas también ha contribuido a la imagen de violencia de la entidad en el exterior. Los problemas los tenemos en unos cuantos municipios, nos ha hecho mucho daño el generalizar. Resaltó que los empresarios michoacanos dan su apoyo a las autoridades de seguridad en su lucha contra la criminalidad. Respaldamos lo que se está haciendo en el tema de seguridad, que pensamos que la operación conjunta del ejército, la marina, la policía federal preventiva, las policías del Estado, es la estrategia correcta. Sin embargo, mencionó que ello no implica que no se produzcan nuevos enfrentamientos como respuesta de las células delictivas. En este proceso va a haber todavía enfrentamientos, porque de alguna manera, no el puro decir que se está actuando, va a ser que los otros grupos se hagan a un lado y les digan pasa. Carlos Galvez reiteró que la mejora en la percepción que se tiene de Michoacán redundará en la mejora de la economía y de la calidad de vida de los michoacanos de forma directa. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.